De acuerdo a información del Servicio Meteorológico Nacional, se prevén tormentas intensas principalmente en la Huasteca Potosina y vientos sostenidos de 25 a 40 kilómetros por hora, alertó la Coordinación Estatal de Protección Civil, razón por la que solicitó a los municipios mantenerse atentos. La dependencia dio a conocer que las lluvias y los vientos serán generados por el Frente Frío Nº 3. Ante este panorama, pidió implementar algunas acciones preventivas, tales como mantener activado y en sesión permanente a los consejos municipales de Protección Civil, tener comunicación constante con la coordinación ante cualquier peligro que pudiera identificarse y preparar los refugios temporales en los espacios designados previamente. Recomendó tomar medidas preventivas por vientos fuertes, poniendo especial atención a construcciones de material endeble, así como posibles afectaciones en espectaculares y tendido eléctrico, restringir las actividades acuáticas, así como monitorear el nivel de ríos y su cruce por carreteras, todo con la finalidad de evitar alguna tragedia. Con imágenes de Raúl González e información de Vicente Horta, el Mañana Multimedios.